Le llegó la hora al secretario de seguridad de Felipe Calderón, el superpolicía. Genaro García Luna fue sentenciado en Estados Unidos a 38 años de prisión por sus nexos con el narco. El juez Brian Cogan fue el autor de la condena, quien también estuvo al frente en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, y también lleva el juicio de Ismael El Mayo Zambada. Lo encontró culpable de cinco cargos. García Luna fue detenido por agentes de la DEA el 9 de diciembre de 2019 en su domicilio de Irving, Texas, porque Estados Unidos lo acusa de cinco delitos. Conspirar para el tráfico internacional de cocaína, conspirar para la distribución de la misma droga, conspirar para la importación de la misma, participar en una empresa criminal o cártel y dar falso testimonio. ¿Y a favor de quién? Del cártel de Sinaloa. El 21 de febrero de 2023, un jurado civil encontró culpable a García Luna de los cinco cargos. Sin embargo, aún faltaba el tiempo que pasaría en prisión, 20 años mínimo hasta cadena perpetua. El pasado 19 de septiembre, la Fiscalía de Estados Unidos solicitó prisión de por vida en una carta enviada al juez Brian Cogan, además de una multa millonaria para el exfuncionario. Y hasta añadieron más denuncias, intento de soborno y amenazas a internos de la cárcel de Brooklyn, donde se encuentra para declarar a su favor. El superpolicía, también recordado por montajes televisivos, contraatacó con dos recientes cartas, de puño y letra, al juez Cogan. La última, un día antes de la sentencia, donde pide una cosa, clemencia. Fue en el sexenio de Felipe Calderón donde tomó su fama. Lo nombró Secretario de Seguridad Pública, SSP, de 2006 al 2012. Pero no era la primera vez en un cargo público. Con Vicente Fox, era el titular de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación. Durante su tiempo al mando de la Secretaría de Seguridad, tuvo como encargo la Estrategia Nacional de Seguridad, con la que creó, en 2009, la ya también desaparecida Policía Federal. Fue el rostro público durante la guerra contra el narco, que según la periodista Anabel Hernández, fue más una estrategia para combatir a enemigos del cártel de Sinaloa, de quien después se volvió cómplice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!